Enseñennos, cuéntenos, cómo es esas anécdotas que nos pueden hacer entender por qué la política no es una cosa solamente de gente corrupta que le hace daño a este país. Compártanos anécdotas de esta legislatura. Yo creo que es un ejemplo puntualísimo. Hay proyectos de ley que parecen tan sencillos pero que cambian realidades que valen la pena. Hay un proyecto de ley que erradicamos, que es un proyecto de ley que busca regular los call centers o líneas de atención. ¿Quién no ha tenido un inconveniente con un call center? ¿Quién no ha tirado el teléfono? ¿Quién no ha padecido? ¿Quién no ha peleado con un operador? Son muchos los que lo hemos tenido en salud, en comunicaciones, en lo que sea. Nosotros erradicamos un proyecto de ley para regular los call centers y hay unas estrategias que tienen los call centers que usted termina paseándose, Claudia, por todas las secciones de la empresa y eso lo hacen con la intención de que te canses y que tires el teléfono y nunca canceles el contrato o nunca te resuelven la petición y demás. Entonces, para eso, por ejemplo, erradicamos un proyecto de ley que le resuelve la vida a millones de colombianos y se hace en el Congreso a través de un proyecto de ley, regular los call centers, las líneas de atención, tiene que ver con comunicaciones, con salud, con todos los temas. Vale la pena. Claudia, yo creo que quienes nos ven seguramente, como usted dice, dirán, esos políticos son los mismos, son nuevos, pero igual van a ser corruptos, etc. Y yo creo que hay que acordarnos que el Estado somos nosotros. Si nosotros no con acciones transformamos la política, la política sigue siendo la de los mismos. Nos toca a nosotros tomar la decisión de, como ciudadanos, hacer política, involucrarnos en las decisiones, desde un punto de vista que para mí es lo más importante de este semestre, constructivo, con propuestas, incluso frente a diferencias. Nosotros desde el Partido Alianza Verde tenemos diferencias con el Partido Liberal, pero Carlos y yo, por ejemplo, trabajamos en una propuesta concreta para que 190 mil personas que en la ruralidad colombiana construyeron los planes de desarrollo de su visión de los 15 años del desarrollo rural en su región, no se quedara empantanado por el cambio de gobierno y que resultara que esas familias no iban a tener respuesta. Y logramos, con un artículo, una respuesta concreta a la articulación de la nueva visión de gobierno de unas zonas estratégicas con estos planes. Nos habíamos podido quedar peleando, diciendo que todo es lo mismo que nada y si no teníamos ahí la posibilidad de decir, busquemos una respuesta, una solución, pues la política se volvía a lo mismo. Los alaridos, los gritos y no la búsqueda de soluciones concretas. Yo creo que una política nueva, renovadora, le tiene que apostar a que aquí los problemas los sabemos todos. Pero ideas creativas, concretas para buscar soluciones es lo que hace la diferencia. ¿Cómo se están proyectando? 20 segundos cada uno. Yo confieso que aún no tengo claro el tema, Claudia. A mí me encanta la política, me apasiona, soy feliz en el Congreso, pero hay unas responsabilidades familiares que también lo obligan a uno a pensarla y a evaluar muchos aspectos. En esto desafortunadamente no solo hace política uno, sino que la familia también termina muy metida en esto, máximo en una región como la mía. Claro. Todo el mundo sabe dónde vive el representante, la mamá, el papá, qué hacen. En mi casa se la pasa llena. Yo no tengo vida familiar porque mi casa está llena de amigos, de líderes y me encanta, pero ya también mi familia a veces me dice, oiga, ¿no será que este fin de semana estamos nosotros y demás? Buenita. Tampoco lo tengo claro, Claudia. Yo me metí a esto porque dije, no puede uno darse el lujo de tener ideas y de no meterse a ayudar a resolver los problemas. Todas las semanas tengo momentos en los que digo, ¿por qué me metí en esto? Pero también todas las semanas tengo momentos en los que digo, valía la pena estar ahí. Lo que tengo claro es que yo quiero ayudar a que Colombia sea un mejor país y creo que hay que hacerlo desde lo público. ¿A dónde lo lleve uno ese camino? Es otra pregunta. Gracias. Gracias.